qué tal amigos les saluda con muchísimo gusto el cuenta cuentos mario iván martínez y el osito si es y el osito si es mi co-anfitrión sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestra sección desde la distancia contando con mis amigos así es osito bienvenidos ya quien tenemos hoy cuenta cuentos retornan mis queridos amigos del grupo cántaro quienes en los últimos 30 años se han dedicado a brindar dignidad diversidad a la oferta musical infantil de méxico y como con imaginación claro con creatividad y sobre todo con mucho buen humor y que nos presentan ahora nos cantan la historia de un gusanito peludo y pan son porque me miras así cuenta cuentos yo no soy pan son soy redondito y chabochón sin duda osías vayamos con mis queridos cántaros bienvenidos de nuevo hola mariván hola a todos quiero presentarles a mis amigos del grupo cántaro ella es lorena hola y él es chepo hola y con mucho cariño vienen a contarles esta canción y si tú Soy un gusanito peludo y panzón Tranquilo y contento camino hacia el sol Muy pronto me voy a poner a tejer Mi linda pijama de seda Gusanito, gusanito Con la seda que haces tan veloz Pégueme unos calcetines Porque tengo muchachos Mis hojitas de mora ven a comer Para que sano puedas crecer Después tu capullo te quedas Para por fin volar Teje, teje tu capullo Calientito te vas a dormir Y después cual mariposa Tu podrás lucir Soy un gusanito peludo y panzón Tranquilo y contento camino hacia el sol Muy pronto me voy a poner a tejer Mi linda pijama de seda Soy un gusanito peludo y panzón Tranquilo y contento camino hacia el sol Muy pronto me voy a poner a tejer Mi linda pijama de seda Mi linda pijama de seda Gracias por ver el video.